Es tiempo para hablarles de la Fórmula 1 Así es amigos oyentes, hoy justo 1 de mayo es un día muy recordado porque se cumple un año más de la lamentable muerte de uno de los mejores pilotos que tuvo la Fórmula 1 como es Ayrton Senna, en un fin de semana realmente para el olvido en lo que se refiere no solamente a la Fórmula 1 sino también al automovilismo ¿Murió en Brasil? No, no, él murió en San Marino, en Imola Ah, caramba, pero él era brasileño pues Claro, él era brasileño y él muere un día domingo pero bueno, dicen que la vida te da señales que a veces tú no las quieres, digamos, ver Estaba advertido ¿Qué pasó el domingo o dos días antes? El día sábado, en las clasificaciones, su compañero Rubens Barrichello tiene un accidente Bueno, compatriota, ¿no? Rubens Barrichello ¿Ese es? No, no, el de más adelante Ya En un vehículo que está en el aire Ese es, bueno, más abajo, pero bueno, lo que quiero contarles es que Este es la imagen Era una advertencia ya Ese fue el día sábado, el día viernes Rubens Barrichello tuvo un accidente y se fracturó la pierna y no pudo estar para la competencia del domingo Pero al día siguiente, el día sábado, no solamente que tiene un accidente sino que fallece este piloto que vemos acá Precisamente en la foto que usted acababa de mostrar En una, en el mismo recorrido, en las mismas clasificaciones Lamentablemente Es decir, bastante peligrosa esa pista, mi querido Pedro Exactamente Y pierde la vida este piloto Y Ayrton Senna fue el único piloto que se acercó, obviamente, en esta desgracia Y al día siguiente Ayrton Senna lleva una bandera de Austria porque este piloto es austraco Dice, oiga, dice la nota que el sábado anterior también había perdido la vida al estrellarse a más de doscientas diez millas por hora Es que es una locura como corren Así es Claro, cerca de los trescientos kilómetros, oiga Sí, ese fue el austriaco Roland que perdió la vida el día sábado y Ayrton Senna se acercó Y al día siguiente lleva una bandera de Austria porque él pensaba ganar y rendir un homenaje Pero el domingo se da este lamentable choque también de Ayrton Senna y pierde la vida en el mismo circuito Entonces fue fatídico en el mismo año, mil novecientos noventa y cuatro, en el mundial Cuando Brasil quedó campeón, le rindió un fiel homenaje Con esta gráfica Con esa gráfica Qué interesante Bueno, pasen la tumba de Ayrton Senna, otro de los grandes del deporte a nivel internacional